Acaricia mi ensueño Me quieren mirar Y si es mío el ámparo de tu risa neve Es como un cantar Ella quieta mi herida Todo, todo se olvida El día que me quieras La rosa que engana Se vestirá de fiesta Con su mejor color Y al viento las campanas Dirán que ya eres mía Y locas las fontanas Se contará su amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas de los años Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Harán ido en tu pelo Y un rayo misterioso Que verás Que eres mi consuelo Y un rayo misterioso Harán ido en tu pelo Lucierna la curiosa Te verás Que eres mi consuelo Que eres mi consuelo Te verás Que eres mi consuelo Que eres mi consuelo Te verás Que eres mi consuelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!